Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, hagamos un trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Bueno, pues ya saben, hoy casi cerrando el mes de abril, bueno, en esta semana cerramos el mes de los trueques en el mes de abril. La verdad es que festejamos este mes nuestro segundo aniversario, la verdad muy contentos de que sigamos haciendo estos trueques. Y bueno, pues como saben, gracias al enorme superávit comercial de los últimos años, China se ha vuelto el mayor exportador del mundo y es el segundo mayor importador. Si bien es cierto, tiene estrictas políticas, pero realmente es bastante abierto al comercio exterior. Y por eso vivo la gran oportunidad de tener este trueque, porque es indispensable hacer negocios con China, o no indispensable, pero sí tenemos la oportunidad de enfrente. Por eso invitamos a nuestro especialista y conocedor al tema, el doctor Luis Alfredo Ávila, que no sé si está conectado por aquí. Doctor, bienvenido a hacer un trueque. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Pues ya eres de la casa porque nos has acompañado en diversas ocasiones en estos dos años a hacer un trueque, pero muchísimas gracias como siempre para estar, por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Daniela, Octavio, aquí veo a Elvia, recordándolos a Juan, Juan Preciado también, y a Magda también, que ha estado aquí en constante comunicación conmigo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí preguntándole a Isa, ya sabes, como es costumbre en nuestros trueques, quisiéramos presentar un dato peque, si me lo permites, pero en este caso, como es miércoles, es Dato Weekly de World Compliance Association. Gracias, doctor. Bueno, el Dato Weekly del día de hoy, las NOMS de Seguridad y de Salud. El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, recuerden ustedes, se celebra anualmente ¿cuándo? Pues el 28 de abril. Y el objetivo desde un inicio, en 2003, fue promover la prevención de los accidentes y las enfermedades profesionales en todo el mundo. En este año, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, o IT por sus siglas, se centrará en potenciar el diálogo social hacia una cultura de la seguridad y la salud. En el lugar de trabajo, recuerden, una cultura de la seguridad y salud sólida es aquella en la que tanto la dirección como los trabajadores valoran y promuevan el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Todos los involucrados tenemos que participar en mantener una mejora continua en las condiciones de seguridad y de salud en nuestro lugar de trabajo. Esto quiere decir que hay sistemas desarrollados para la prevención de riesgos laborales y de seguridad y de salud en el trabajo, que nos permite que la empresa se encuentre preparada ante qué. Bueno, esta pandemia nos tomó de sorpresa, pero ya esto creo que se va a subir también. No, pero pues bueno, nos permite estar preparados ante pandemias. Actualmente, con lo que sucedió, se modificaron estos sistemas accidentes laborales, enfermedades en el trabajo, atracos, incendios, terremotos o inundaciones, entre otros, asegurando que la resiliencia, la integridad de las operaciones y la cadena de valor, pero sobre todo la continuidad del negocio. Las cifras de la OIT señalan que 2.78 millones de trabajadores mueren cada año de accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales y 374 millones de trabajadores sufren accidentes de trabajo no mortales. De acuerdo con el IMSS, la pandemia dejó al descubierto que al menos 10 millones de trabajadores padecen enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso y obesidad, lo que además de la repercusión física y de vulnerabilidad a enfermedades respiratorias como el COVID-19, impacta a las empresas en qué? En su competitividad y también en la economía de nuestro país. Aquí 4.6 millones de incapacidades se otorgaron por COVID-19, representando cerca de 44 millones de días laborables perdidos. Escuchen bien, 44 millones de días laborables perdidos. Durante 2021 se registraron 70.6 millones de días de incapacidad por enfermedades y accidentes autorizados para los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y del 2017 al 2021, el Instituto otorgó en promedio 23.344 incapacidades para el trabajo. Tan solo el último año, el impacto económico para el IMSS por este concepto fue, bueno, es mucho dinero, son 20.128 millones, 21.000, es mucha lana. Bueno, y estas normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nos van a determinar las condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan porque se destinan a la atención de factores de riesgo, a los que pueden estar expuestos quienes pues nuestros trabajadores. Actualmente se encuentran vigentes 41 normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo y dichas normas se agrupan en cinco categorías y su aplicación que es obligatoria en todo el territorio nacional. Como oficiales, los que nos siguen, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de esta red en los distintos países que tiene World Compliance Association, bueno, pues los oficiales de cumplimiento, estos como oficiales de cumplimiento, los procesos o sistemas que deben implementar en nuestros centros de trabajo deben llevar a la construcción de una cultura de seguridad y de salud sólida a todos los niveles. Nuestra organización está comprometida en este punto con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular su objetivo de desarrollo sostenible ODS, que es el 3, en el cual se garantiza una vida sana, se promueve el bienestar para todos y todas las edades y el ODS 8, que promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Vamos a pedir a Octavio que nos venga a dar una plática de este tema, ¿no? Porque como empresarios también tenemos que estar enterados de las obligaciones y bueno, pues ahora sí, doctor, si me lo permite, presentar su semblanza de manera breve, antes de darle la palabra, por favor. El doctor Luis Alfredo Ávila López es director del Centro de Estudios China-Baja California. Es doctor en Estudios de Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California. Maestro en Economía Mundial por el Southwestern University of Finance and Economics en Chengdu, Xinhuan, China y licenciado en Contraduría Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es perito traductor del idioma chino-mandarín certificado por el gobierno de Baja California en 2018. Es docente de planta en su alma mater y coordinador de la Facultad de Contaduría y Administración de la misma Casa de Estudios. Posee conocimientos al perfil deseable de PRODEP y la excelencia académica por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Además, también déjenme mencionarles que es docente de nuestra institución de Trade and Law College de Cueca Baja California y muy orgulloso de que seas parte de nuestro equipo. Muchas gracias, doctor. Bienvenido a ser un trueque. Bien, pues de nueva cuenta el agradecimiento pues muy, muy recibido y también pues agradecido con ustedes, ¿no? Por darme esta oportunidad de contarles un poco sobre, pues de lo que trabajamos prácticamente aquí en el Centro de Estudios China Baja California apoyando a empresarios tanto chinos como mexicanos, ¿no? Que quieran tanto emprender en China y en México. Es una labor difícil, es una labor que, que pues nos ha tomado bastante tiempo. Todos sabemos que el empresario mexicano en general tiene como cierto recelo de, de salirse del área de confort, ¿no? De Estados Unidos, de Latinoamérica y ven a China como pues un país muy lejano, muy difícil de entender. Y pues hay que ver ahí que hay otros países en Latinoamérica como Chile, como Brasil, como Argentina que han tomado la delantera en este punto y tienen una economía diversificada. Sabemos los riesgos que existen en, en un país que no tiene una diversificación en su economía, como el caso de México que dependemos prácticamente pues de Estados Unidos y estamos a expensas pues de un presidente que llegue y que no le guste, ¿verdad? Cómo se están manejando las cosas. Es, eso lo vimos en la, en la administración pasada muy fuerte. Creo que todos estábamos ahí comiéndonos las uñas, ¿verdad? De qué tweet va a lanzar ahora y veíamos cómo la economía tambaleaba. Y tambaleaba por eso, porque México tiene una economía muy específica con los Estados Unidos que somos un caso especial, ¿no? Así que como lo hemos visto en otros trueques anteriores, México tiene un reto importante porque, por un lado, estamos muy bien con el mayor exportador del mundo que es, el mayor importador, perdón, del mundo que es Estados Unidos y el segundo mayor exportador del mundo que es Estados Unidos, ¿no? Pero estamos muy mal con el mayor exportador del mundo que es China. Y curiosamente es el segundo mayor importador del mundo también. Así que las dos potencias en exportación e importación son las que más nos plantean un reto a los mexicanos, ¿no? Entonces déjenme compartirle aquí alguna, una pantalla sobre lo que vamos a ver y como siempre, pues, pueden ir dejando ahí sus preguntas o comentarios y con gusto al final vamos a dejar un espacio para ello. Bien, entonces, me, nada más me dicen si se, si se ve cuando. Se ve perfecto. Ok, muy bien. Entonces, pues, el tema lo titulé puntos finos del entorno de los negocios en China. Esto se refiere a sistema tributario, sistema financiero, que es en donde vamos a ver unos detalles. Y finos porque son los puntos que yo considero más importantes para una persona que no tiene nada de conocimiento de qué es lo que va a esperar en China, cómo es el sistema ya tanto financiero y tributario. Son esos puntos mínimos, pero a la vez muy importantes para saber a dónde llegas, ¿no? El trabajo de nosotros en el centro de China es ese básicamente que el empresario llegue más tranquilo a un país tan lejano culturalmente y geográficamente como es China, pero tan relevante para la economía mundial. Entonces, vamos a enfocarnos en tres puntos. El primero es un breve recorrido de la estructura geográfica de China, refiriéndonos, claro, a la República Popular China, no a la República de China, que es Taiwán, ¿verdad? Es otro país no reconocido como país por parte de la República Popular China, como vamos a ver en un momento. Y ya en el punto dos y punto tres vamos a entrar a detalles sobre esos puntos finos que les comento sobre el sistema financiero y el sistema tributario. Primero, para darnos una idea de qué es China y cómo está dividido, no es lo mismo hacer un negocio en el este de China que en el oeste de China. Ni en el norte, ni en el sur. China es un país muy grande. China, de acuerdo a los chinos, cuando vivía allá, ellos son el tercer país más grande, más extenso del mundo. Y Estados Unidos, según ellos, era el cuarto. Pero aquí ustedes que han tomado geografía en México, pues está influenciada por la visión de Estados Unidos. Y ustedes me van a decir, no, el tercero es Estados Unidos y el cuarto es China. Pues para que se fijen que hay dos versiones de la misma historia. Uno en Asia y otro en Occidente. En Occidente, Estados Unidos dice, no reconoce algunas fronteras que tienen con disputa con Rusia, con la India, con algunos países del sureste de Asia. No reconoce, obviamente, a Taiwán, no reconoce el mar de China, una parte del mar de China. Entonces, todo eso le disminuye, de acuerdo a Estados Unidos, el territorio a China y lo ubica en el cuarto. Mientras que China no le reconoce muchas islas que no son parte realmente de Estados Unidos, sino que son estados asociados como Puerto Rico, etcétera. Y también hace un estudio de la costa de Estados Unidos y dice, ¿sabes qué? Es el cuarto país, el tercero soy yo. Entonces, ese país que le vamos a llamar China, pero se refiere a la República Popular China, está compuesta por 23 provincias, que como les comento, son muy distintas entre sí. Aparte, hay cuatro municipalidades, cinco regiones autónomas y también tiene dos regiones administrativas especiales. Ahorita les comentaba de que, déjenme aquí, de que Taiwán, pues no es reconocida como una nación individual separada de la República Popular China por muy pocos países. La realidad es que China tiene una influencia ya muy fuerte en el mundo y eso ha provocado de que la mayoría de los países pues se vayan del lado de la República Popular China y por lo tanto ya no reconocen a Taiwán, que es la República de China. Bueno, para China, Taiwán es una provincia más. En ese conteo que les estoy diciendo, 23 provincias, China está contando a Taiwán como ese número 23. Entonces, para China, si ustedes le preguntan a un chino, oye, Taiwán, se pueden hasta ofender, porque para ellos Taiwán es como si ustedes, yo les dijera, ¿y Querétaro es parte de México? Claro, Querétaro es parte de México, ¿verdad? Todos lo sabemos. Para los chinos es igual. Para los chinos, ellos toman a Taiwán como provincia. Ni siquiera le dan un trato de región autónoma, como ahorita vamos a ver, y menos como una región administrativa especial, que es el caso de Hong Kong y de Macao. ¿Cuáles son esas 23 provincias? Pues esas que están en amarillo. Son provincias en las que tienen mayor población de la raza Han, que es la raza más común de chinos, que ustedes ubican como chinos. Son los llamados raza Han. Estas provincias son 22, las que están en el territorio terrestre, en el territorio continental de China, y la 23 sería Taiwán. Entonces, todas esas son provincias, ¿no? También tiene China cinco regiones autónomas. Estas regiones son, tienen un trato especial porque la población no es mayoritariamente de la raza Han, de la raza que ustedes seguro identifican con los chinos. Ellos no pertenecen a eso y son algunos regiones que ustedes han escuchado. Por ejemplo, Tibet es una región muy popular, muy común. Esa región es una región autónoma. Ahorita les explico qué significa ello. Hay otra arribita, aquí ustedes la ven, que es Xinjiang, esta que ustedes están viendo aquí. Xinjiang es una provincia autónoma también. Es de hecho también la provincia más grande de China y es una provincia donde China tiene amplios, amplios reservas de petróleo. Así que es una región que no quiere perder. También está Mongolia interior, que es una raza mongol, ¿verdad? Una raza mongola que hace muchos años formaba parte del país Mongolia, pero ahora es parte de China y se llama Mongolia interior. También está una en el sur que se llama Huangsi, que es una región cercana a países del sureste de Asia, como Laos, Vietnam, Tailandia, etcétera. Y hay una pequeña que se llama Aninsia, que también son, tienen su propia, su propia raza, ¿no? Estas provincias, como les decía, tienen un trato especial, tienen un trato de autogobierno, tienen un gobierno que de alguna forma les permite tomar decisiones de manera autónoma, de manera propia. Además, como algunas provincia, en el caso de Xinjiang o de Tíbet, no tienen la limitante del número de hijos, como lo tienen el resto de las provincias. Ustedes saben que en China tienen una política ya desde hace mucho tiempo de limitar el número de hijos que puedes tener. Ahorita se ha flexibilizado un poco más porque la curva ahora se está cayendo y los jóvenes, después de tantos años de decirle un hijo, un hijo, un hijo, un hijo, ahora ya no quieren ni un hijo. Entonces ahora el problema es volver a convencer a la población que tenga hijos, que es complicado porque pues el hacer que no tuvieran tomó décadas y se espera que el convencerlos de que vuelvan a tener. También va a tomar décadas. Ahora más difícil porque el costo de vida se elevó. Entonces tener un hijo es mucho más caro que hace 50 años. Las condiciones de vida, la calidad también ha mejorado, es cierto, pero también hay problemas de cambio climático, hay problemas de contaminación, hay problemas que hacen reflexionar a los jóvenes de tener o no tener hijos, ¿verdad? En la propia China. Así que ahora están en esa situación. Bueno, esa situación no la tienen las regiones autónomas. Ellos pueden tener el número de hijos que deseen. Esa es una de las decisiones que pueden ellos tomar. Además, también en Xinjiang, cuando estaba en China, recuerdo que ellos podrían, podían portar un cuchillo los hombres, porque pues según su raza, su cultura, el hombre es el que cazaba, el que el que traía el alimento a casa. Entonces, pues en su cultura se permitía que trajeran un cuchillo en su ropa, ¿verdad? Y pues son cosas que se les permiten por esa... Por tratar de no querer separarse de China, porque hay grupos separatistas, sobre todo en Xinjiang y en Tíbet. Tíbet, yo creo, es muy conocido por todos, ¿verdad? Esa tendencia de quererse separar. Pero son provincias muy grandes. Pues sí se van, van a dejar a China, pues no a la mitad, pero casi a la mitad del territorio, ¿verdad? Y aparte se va a una región rica en petróleo, que a China también le afecta. La gente de Xinjiang, la raza es la raza Uyghur, es U-Y-G-H-U-R. Si ustedes tienen acceso a internet, pueden googlearlo para que vean. Son parecidos a los mexicanos. Entonces, si ustedes van a China y no se visten como extranjeros, o sea, si se visten como están ahorita, lo más probable es que digan son extranjeros. Pero yo, que ya vivía ya tanto tiempo en China, pues me empecé a vestir como normal, como los chinos, ¿verdad? Y recuerdo que en, pues en la calle, los chinos, los, los de Uyghur, me hacían rrrrrr y yo no entendía por qué me hacían ese sonido. Bueno, entonces, ya que aprendí chino, ya mis amigos chinos me dijeron, ah, lo que pasa es que ellos creen que tú eres de raza Uyghur. Que bueno. Entonces, eso lo tuve que tolerar prácticamente durante todos los años que estuve en China y cada vez que iba a algún lugar y había raza Uyghur, me hacían rrrrrr. Y yo, pues al final cedí y me reía con ellos y les volví a hacer el sonido porque el sonido R, ese sonido no lo pueden hacer los chinos. El idioma chino no permite fonéticamente el sonido R. Entonces, pues obviamente, si alguien puede hacer ese sonido, muy seguro que es de esa raza, ¿verdad? Esa raza, entonces, ha tenido conflictos históricos con China porque están muy cercanos a los árabes y han exigido una separación y convertirse en un país propio. Están muy cerca de Asia Central, de países como Uzbekistán. De hecho, el idioma Uyghur es totalmente entendible. O sea, una persona de ahí de la provincia de Xinjiang que hable Uyghur se puede entender sin ningún problema con una persona de Uzbekistán. Así que son países, son regiones, Uzbekistán un país, Xinjiang una región muy cercanas, con raíces muy similares y que no son de raza china, sino que varían desde un rubio hasta un moreno oscuro. Así que si van a China y se visten, lo más probable es que los confundan con raza Uyghur, ¿verdad? Bien, hay cuatro municipalidades que son, son partes de China que anteriormente estaban dentro de una provincia. Por ejemplo, yo viví casi todo el tiempo en China en la provincia de Sichuan y en la ciudad de Chengdu. Las provincias de Sichuan, siempre les digo, es de donde son los pandas. Si no conoce los pandas, así que seguro los han visto en alguna vez, aunque sea en fotografía. Bueno, los pandas eran de ahí, de la provincia donde viví. Y esa provincia era más grande, tenía ese número 3 que aparece ahí. Pero esa ciudad, Chongqing, creció tanto que se estuvo que separar de la provincia. Es como si Tijuana se convirtiera en un estatus de municipio como Ciudad de México. Es más claro el ejemplo con Ciudad de México, que era parte del Estado de México. Pero ahora es un ente propio, ¿verdad? Es una ciudad, un municipio, tiene un estatus de estado, perdón, similar a los otros, ¿verdad? Tiene también sus decisiones, puede tomar sus decisiones. Así que eso, a pesar de que era parte del Estado de México hace mucho tiempo, ahora ya es un ente separado. Eso pasa con estas municipalidades, eran parte de una provincia, pero crecieron a tal grado que, pues, combinó mejor darles un estatus especial como municipalidad. Y son las ciudades más grandes en realidad. Por ejemplo, ustedes han escuchado de Beijing, que es la capital. Ustedes seguro han escuchado de Shanghai, que es la ciudad más grande de China. Y también Nanjing, que es una ciudad muy importante de China. Ya por último, tenemos las dos regiones administrativas especiales, o S-A-R, los SAR en inglés. De estas solamente hay dos. Y están en el sur de China y son país, son ciudades que tienen forma política, económica, social de país. Entonces, el que más ustedes reconocen es Hong Kong. De seguro, ¿verdad? Hong Kong todavía no está incorporada a China 100%. En 1997, la corona británica, la reina Isabel, fue a Hong Kong para ceder la bandera del Reino Unido a China. Entonces, a partir de ahí, 50 años tiene Hong Kong para ser parte totalmente de China. Y ustedes han visto todos los problemas que hay, ¿verdad? Porque China ha ido evolucionando, si es cierto. Pero la realidad es que en derechos humanos, en libertad de expresión, en todo eso todavía va retrasada, ¿verdad? A comparación de países occidentales. Y Hong Kong ya había llegado a un nivel europeo, ¿verdad? De libertad, de opinión, de expresarse, de hacer protestas libremente. Y al momento de ser parte de China, pues hay algunas, ¿verdad? Limitantes que ustedes han visto en televisión. Entonces, Hong Kong tiene 50 años a partir del 97, en 1997, para ser parte de China en su totalidad. O sea, ya no va a haber fronteras, ya no va a haber diferencias. Y hay una segunda región especial, región administrativa especial, que es Macau. Macau quizá esa no la han escuchado mucho, pero para que se den una idea, son Las Vegas de China. Puro casino, pura fiesta, no hay prácticamente industrias, no hay otra forma de fuente de ingreso, sino solamente la diversión, el casino, los juegos. Entonces, si les gustan Las Vegas, les va a encantar Macau. Porque era una, una posesión de Portugal. Portugal lo cedió. En 1999 y a partir de ahí tiene también 50 años para incorporarse a China. Entonces, pues esas son las regiones administrativas especiales. Que, que son parte de China ya políticamente a nivel internacional, pero están todavía bajo el tratamiento de una China, pero con dos sistemas. Que tienen ellos su propio sistema, en Hong Kong y en Macau tienen su propia moneda, eligen a sus propios gobernantes. Pero eso va a terminar cuando se culminen los 50 años. Bien, pues entonces vamos ya a lo que, a lo que realmente nos compete en este, en este trueque. Vamos a ver un poco sobre el sistema tributario primero y luego el sistema financiero, para que se den una idea de qué esperar en China, cuál es la diferencia con el sistema mexicano. Y lo vamos a dividir en dos, en personas físicas y en personas morales. No se llaman así en China, hay que, hay que aclarar. En China sería la traducción más o menos como persona individual, algo así. Sería persona física, sería lo más cercano a la traducción. Y personas morales sería como corporaciones o algo así. Entonces, no es lo mismo, pero se los estoy poniendo en idioma mexicano, ¿verdad? Para que, para que lo entendamos. Si hay alguien que no es de México, pues personas físicas en Colombia creo que les dicen, personas individuales, creo algo así. Y a las morales no recuerdo cómo, pero, pero tiene, cada país tiene su forma ese, pero es lo mismo al final. Personas físicas somos cada uno de nosotros que, que somos contribuyentes, ¿verdad? De, de, de ese, de impuestos, de, de contribuciones, que, pues, en todos los países existen. Y las personas morales, pues son empresas, son asociaciones, grupos, etcétera. Que también existen y tienen un tratamiento diferente. Ahora sí que aquí, como en China, ¿verdad? En todos, en todos lados. Generalmente esto se explica, pues, a mayor profundidad. Cada uno de estas cosas que estamos viendo en esta tabla tienen sus detalles. Pero, pues, por cuestiones de tiempo y como les aseguré, son puntos finos nada más. Pues les puse este cuadro para que vean más o menos el panorama de cómo está. Ahora, de la parte izquierda, les puse qué tipo de situación tienes. ¿Eres no residente? O eres residente de China. ¿Y cómo saber si eres residente o no eres residente? Pues, depende de los días, ¿verdad? Que llevas en China. Si llevas menos de 90 días, eres no residente. Pero si tienes más de 90 días y menos de 183 días en China, también eres no residente. Solamente que cambian unos detalles, como vamos a ver en la tabla. Ahora, si estás más de 183 días en China, ya eres considerado residente. Y eso tiene implicaciones en qué, qué tanto impuestos vas a pagar y de dónde es tu fuente de ingreso. Vamos a iniciar con los no residentes. Los no residentes, el primer caso es tú estás en China menos de 90 días. Si obtienes ingresos de origen laboral de China, por ejemplo, yo que trabajaba en China. Pues, si estoy menos de 90 días, solo voy a pagar lo que me pagaron en China. Sí, solo lo que me pagaron en China. Pero si recibí un pago de una empresa mexicana, eso no lo tengo que, no tengo que pagar impuestos de ello. Sí. Entonces, todo lo demás me queda totalmente exento. Entonces, aquí hay una, una, ¿cómo se llama? Regla que yo siempre les digo a las personas. Porque cada, cada persona que tiene su, tiene un tratamiento especial. Es, si no quieres realmente que te, que te hagan el pago. Y tener que generar impuestos, pues, vete de vacaciones, ¿verdad? Salte de China, vete a Japón. Los mexicanos no nos, no necesitamos visa para Japón. Ni para Corea del Sur. Así que, pues, vete unos días y regresas y vuelves otra vez a contar. Entonces, depende el caso individual, ¿verdad? No residentes, pero son, las siguientes son personas que estuvieron más de 90 días en China, pero no exceden 183 días. Bueno, aquí ya cambia la cosa, si ustedes observan. Trabajé en China y me pagó una empresa china. Y me pagó en China. Tengo que pagar impuestos de ella. Oye, me fui a México. Estuve en México, soy mexicano, pero me fui a México. Y me pagaron allá por un trabajo que hice, pero era una empresa china. O sea, la empresa china me mandó a México, a Perú, a Argentina, a Estados Unidos. En otro país me pagaron, pero el ingreso proviene de una empresa china. También tengo que pagar impuestos. ¿Qué no voy a pagar? Estoy en China y recibí un pago de una empresa mexicana. Eso no. O estoy en México y recibí dinero de una empresa mexicana. Eso tampoco no. Entonces, todavía no está tan fuerte la situación. Ya si pasamos más de 183 días, ya te conviertes para la ley china en residente fiscal. Y ahí también hay dos opciones. Primera opción. Estuve más de 183 días, pero no me pasé más de seis años consecutivos. Si ese es el caso, voy a pagar por todos los ingresos que obtuve de la relación laboral con China. Sea que me paguen aquí o sea que me paguen en el extranjero. Y si estoy en China y recibí dinero de México, aunque lo reciba de México, pero me lo paguen en China, también tengo que declarar y pagar impuestos. Así que ahí ya aumenta un poquito más la gravedad. Y ya por último es me pasé 183 días. No le hice caso a la persona que me estaba asesorando. Y aparte me quedé más de seis años consecutivos. Y en ningún año estuve fuera de China más de 30 días. Error, ¿verdad? Porque ahora pagas por todo. Pagas por lo que tus ingresos totales de origen chino, sea aquí o sea en el extranjero. Y también ingresos del extranjero. Me los paguen en China o me los paguen en el extranjero. Entonces ese es el panorama más o menos que lleva, tiene sus detalles, ¿verdad? Ya sería lo mejor puntos finos de personas físicas de China. Eso sería otro, otro trueque ya más adelante. Pero en estos puntos, puntos finos de la relación comercial, ¿verdad? Esos negocios que haces en China. Esto es para una persona principiante lo que debes esperar si estás en China. Si eres persona física, ¿no? Que estamos en esto. Aquí tenemos un ejemplo. Dejen, les pongo aquí. Dice el ejemplo. El señor González es un residente y está domiciliado en México. Comenzó a trabajar en Shenzhen, que es una ciudad en el sur de China, frontera con Hong Kong. Más o menos, siempre les digo, es una relación como Tijuana-San Diego, para los que viven en esta región, en la que San Diego sería Hong Kong y Tijuana sería Shenzhen. La diferencia, así empezó la historia de esas dos provincias. Todos querían irse a Hong Kong a trabajar porque ahí ganaban muy bien. La diferencia es que ahora en 2021-22, Shenzhen está a la par de Hong Kong en desarrollo, en economía o incluso mejor. Así que ahí la historia sí cambió y en esa realidad alterna, Shenzhen sí logró superar a Hong Kong. Aquí en nuestra región, pues todavía no llegamos a ese punto. Vamos en ese, en esa dirección. Ojalá que alguna vez Tijuana y San Diego sean igual que Shenzhen y Hong Kong, ¿verdad? Que, que lograron tener el mismo nivel de vida. Entonces esa persona, pues comenzó a trabajar en Shenzhen el 1 de enero del 2013. Regresa a México. Aquí nos vamos a ver futuristas. Regresa a México para trabajar a partir del 30 de agosto del 2026. Permanece en Shenzhen durante todo el tiempo ese que mencionamos, excepto durante un viaje de negocios. Desde el 1 de febrero del 2025 hasta el 15 de marzo del 2025. Entonces aquí está abajo el esquema que les hice para que lo entendamos un poco mejor. Esta persona estuvo completo, o sea, más de 183 días. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. ¿Cuántos años son? Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Se acuerdan la regla? No más de seis años. Bueno, aquí por lo menos no se pasó de los seis años. Entonces va a tener que declarar y pagar en su momento ingresos de origen laboral de China. Todos. Tanto los que gane en China como los que gane en otro país. Y también va a tener que declarar, como vimos, los ingresos laborales que vienen del extranjero, pero son pagados en China. Ese es el esquema porque no superó los seis años. Ya lo vimos. Entonces. Los ingresos del extranjero que le paguen en el extranjero, esos no los tiene que declarar. Así que esa persona, pues se salvó, puede ir a México, que le pague a una empresa mexicana y eso no, no lo tiene que declarar. Luego llega 2025 y como vemos ahí, esta persona se va de vacaciones, dice de negocios del 1 de febrero del 2025 hasta el 15 de marzo. O sea, permanece fuera de China durante más de 30 días en un solo viaje. Así que se restablece los seis años que les comentaba. Está, dice tanto los ingresos procedentes de China como los no procedentes de China están sujetos a ISR. Y por último, tenemos que ya se va, se va de China. El 30 de enero del 2026 son menos de 90 días. Ahí solamente los ingresos procedentes de China y pagados en China están sujetos a ISR. Entonces, ahí está el esquema de lo que pasaría de acuerdo a la ley. ¿Por qué les puse de 2019? Porque esta ley que les estoy comentando aplica desde 2019. Entonces, lo que sucedió antes de 2019 no lleva a esta regla. Es a partir del 2019. Bueno, algo que a mí me gusta siempre mencionarles y yo que, pues, estudio la parte fiscal también de diferentes países. Es las deducciones personales en el caso de personas físicas. Porque te hablan un poco del tipo de sociedad que se tiene. En China, ustedes saben, es un país muy poblado. Así que es difícil comprar una casa. Muy, muy difícil. Es prácticamente ahí así imposible. Imposible. Tengo amigos que han comprado casas en Estados Unidos, en Florida y eso. Porque la verdad en China no hay forma de comprar una casa. Comprar una casa tendrías que ser de verdad multimillonario, muy millonario. Porque no hay lugares donde hayan casas como aquí. Todos son edificios y los pisos son carísimos cada cuarto. Así que los chinos no tienen opción más que rentar. Y la renta es deducible. Si tú estás pagando renta como persona física es deducible por la demanda que existe. Y tienen un sistema que me parece bueno porque los edificios tú no puedes saber. Si viven personas ricas o personas de bajos ingresos, no puedes saber. Cada persona tiene subsidio del gobierno hasta lo que me quedé. Eso la verdad ya no le di seguimiento, pero hasta donde me quedé. El gobierno estaba apoyando desde un 10 por ciento hasta un 90 por ciento del costo de la renta. Entonces si tú ganas poquito, te puede subsidiar el gobierno hasta un 90 por ciento de la renta. Y si no están, si tu trabajo no es tan malo y te van muy bien económicamente. Pues el gobierno a lo mejor no te subsidia o te subsidia un 10 por ciento o así. Entonces eso provoca de que en un edificio tú no puedas ubicar quién es pobre y quién es rico. ¿Verdad? Porque no hay viviendas para pobres o sectores para pobres y sectores para ricos. Eso no sucede, por ejemplo, en el mundo occidental, en México, aquí en Tijuana, donde estoy viviendo. Pues es fácil identificar colonias donde vive la gente de buenos ingresos. Y es fácil también de identificar colonias donde vive gente de bajos ingresos. Es creo que todo México es así. En China es difícil identificar en qué zonas viven, porque en el mismo edificio, que son edificios nuevos, de buena calidad, con parques, con con fuentes, con lagos. Son edificios, son complejos habitacionales. Un poco como New City de aquí de Tijuana, que son complejos, pero abajo tienen calidad de vida. ¿Verdad? Para sus habitantes. Es un poco así en China, pero allá todos viven así. Pero en ese complejo que les digo aquí en Tijuana, ahí no hay subsidios. O sea, solamente vive el que tiene el dinero para pagar. Y en China la diferencia es que ahí vas a encontrar a lo mejor el que tiene un ingreso muy, muy bajo, subsidiado con un 90 por ciento. Entonces es un sistema que ha funcionado para evitar esa diferencia de clases sociales. Y que cuando tú llegues a China digas, ah, aquí parece que todo bien. Porque todos viven en, no veo dónde están las colonias pobres. No, no, porque en el edificio tú no sabes quién tiene un ingreso alto, un ingreso bajo. Bueno, las rentas son deducibles. La educación para hijos, bueno, es importante, ¿verdad? Para casi todo el mundo, la educación. Así que en China no es la diferencia, también es deducible. Algo que está muy, que se me hace muy bueno en China es que los gastos en educación continua son deducibles. Entonces en México solo si están relacionados a tu fuente de ingreso, a tu actividad. Pero en China cualquiera, si ustedes quieren estudiar música, poesía y son ingenieros, también es deducible. O sea, ya no tienes que justificar que está directamente relacionado con tu fuente. Aquí en México creo que sí. Ahí ustedes a lo mejor me corrigen si, si ustedes están más enterados de ese punto. Pero en China ahí no es el caso. Es cualquier estudio que tú quieras. Es educación continua en general. Pues te puede servir, ¿verdad? Intereses hipotecarios para la vivienda es igual que en México. Si la puedes comprar ahí en China, pues bueno, es deducible. Pero es casi imposible, ¿no? Muy pocas personas, sobre todo en las ciudades grandes estoy hablando, ¿no? Hay pueblos pequeños donde pues la gente sigue teniendo esas casas que ustedes conocen de Texas, así de tipo chino. Esas todavía existen en, en los pueblos rurales, pero ahí no tienes acceso a nada, pues a universidades, a hospitales, y eso están muy alejados de los centros urbanos. Así que, si te gusta vivir ahí en esa región, si vas a encontrar casas, pero a veces sin servicios de agua potable, de luz, etcétera, ¿no? Así que ahí hay que, hay que ver. Gastos médicos, aquí solamente son deducibles. Aquí creo que México va en, en una ventaja con, con los chinos. Porque para nosotros es deducible la cita con el médico, ¿verdad? Que te vas a hacer un chequeo, análisis de sangre, etcétera, es deducible. En China eso no es deducible, solo enfermedades serias. Solo enfermedades, así que en el quirófano y así, son deducibles. Lo demás no es deducible. Las citas con médico no. Y el último, muy importante, porque eso creo que en México, como siempre lo comento, debería de implementarse. Todos los gastos que haces de tus padres, que son dependientes tuyos, son deducibles. Que la silla de ruedas, que los pañales, que la comida especial, porque ustedes saben que ya todos llegamos a una edad en la que ya necesitamos alimento especial, trato especial, a lo mejor poner como una adecuación en los baños, ¿verdad? Porque ya a esa edad a veces se pierde el equilibrio, etcétera. Bueno, todos esos gastos en China son deducibles. En México, no tan avanzado como en China. Y eso creo que de alguna forma perjudica, ¿verdad? De que esos padres reciban atención de sus hijos. Porque pues al final es un gasto, ¿verdad? Es un gasto fuerte, es un gasto que puede complicar las finanzas de los hijos. Si en algún momento el papá, la mamá ya tiene una enfermedad difícil de tratar, pues se vuelve un obstáculo para el desarrollo de la otra familia, que son los hijos que han casado con sus propios hijos. Y si no hay un incentivo de bueno, por lo menos puedo deducir los pañales, los Ensure o la marca que ustedes tengan de alimentos especiales, las medicinas y eso, eso es, creo que quita ese incentivo de apoyar. En China eso existe, eso está bien. En San Diego, en Estados Unidos, yo he escuchado, la verdad no estoy seguro, pero de que allá creo que el gobierno te da dinero, por lo menos en California. Si tú cuidas a tus padres, como que de alguna forma te da dinero deducible, no es, no sé, pero por lo menos te da un apoyo si tú te haces cargo de tu papá. Entonces son diferentes esquemas, diferentes formas de ver el mismo problema, porque al final es un problema de seguridad social, es un problema público que se tiene que atender, sobre todo con el advenimiento del envejecimiento de la población. En China está enfrentando ese problema gravemente, un problema fuerte de la población y pues ha tomado cartas en el asunto al ver ese cambio poblacional. En el caso de personas morales, también los vamos a reestructurar tanto en residentes como en no residentes. Residentes son aquellas, aquellas empresas que tienen una jurisdicción fiscal global, o sea que todos los ingresos tanto de China como de cualquier parte del mundo están sujetos al impuesto. En el objeto fiscal, pues ahí son ingresos operativos totales y otros ingresos incluidos nacionales y extranjeros. Ellos pagan la tasa del 25 por ciento ya de manera general, pero puede llegar al 30 por ciento también. Y ahí sí requieren declaración anual. Ya si son no residentes, también los diferenciamos en los no residentes que tienen un establecimiento, un lugar de operaciones en China y los que no tienen establecimiento. Si tienes establecimiento en China o un lugar de operaciones, que puede ser una oficina o algo, pero no eres residente, también lo dividimos en dos. Los ingresos los obtienes sustancialmente, o sea, la mayor parte provienen de lo de la relación con el establecimiento de China. Eres una jurisdicción territorial, o sea, solamente en la parte territorial de China. Vas a pagar ingresos provenientes de China, pero en relación con el establecimiento de China. Sí, y vas a pagar los ingresos provenientes del extranjero, pero también con tu relación al establecimiento en China. Ahí pagas 25 por ciento y requieres declaración anual. Si eres un no residente con establecimiento, pero los ingresos no provienen sustancialmente de tu relación con China o con el establecimiento en China, sigue siendo jurisdicción territorial, pero a diferencia de donde sí obtienes sustancialmente los ingresos del establecimiento de China, solo vas a pagar los ingresos provenientes de China. La tasa es más baja, varía también. Ahí le pongo, de ejemplo, un 20 por ciento. Ahí no requieres declaración anual. Y el último, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Eres no residente, no tienes establecimiento, pero fuiste a China de viaje o de negocios y apoyaste en instalar algún software o algo y te pagaron. Entonces ahí vas a pagar solo los ingresos provenientes de China y también no requieres una declaración anual. Ahí la declaración la va a hacer la persona que te pagó en China, en ese caso especial, porque pues si tú eres mexicano, vas cinco días a China, te pagan en China, pagas impuestos en China de ese ingreso que obtuviste, pero los va a pagar al final la empresa, en ese caso especial. Porque tú te regresas a México y ya no te interesa nada que pase en China, ¿verdad? Porque cómo vas a estar pendiente de cuando la declaración no hay en China, pues no, ¿verdad? Ahí el encargado va a ser como una especie de retenedor, por pues la empresa, ¿verdad? La empresa que te pagó. Así que son casos especiales. Y aquí un breve recorrido de las deducciones para personas morales. Aquí las pueden ustedes ahí revisar. Pues hay de beneficios de empleado, de nómina, como aquí, fondo de educación, seguro comercial, seguro de vida. Y ahí les pongo las características y los límites, donaciones, entretenimiento, publicidad, depreciaciones, gastos iniciales de operación, intereses bancarios, otros intereses, gastos incurridos, pero factura no recibida. Todo eso está en la ley, en la ley de ingresos, ¿verdad? De del impuesto empresarial que se puede llamar o traducir al español. Pero todo ahí viene descrito, ¿verdad? De ello, por si les interesa. Vamos a pasar rápidamente al sistema financiero, porque ya prácticamente son las cinco. Entonces, para dejar un espacio, pues la moneda es el yuan, es el yuan chino. El yuan chino, así se le llaman las unidades, como el peso. Y el 7, cuando nosotros diríamos son 6.78 pesos. Bueno, en China, cada número tiene nombre. El 7 se le llama yau y el 8 se le llama feng. Esos son los billetes de centavos, se podría decir. Hay de un yau, de dos yau y de tres yau. El billete de dos yau es de buena suerte en China. Así que si ustedes están en China y se encuentran uno, guárdenlo, porque son muy escasos. Y allá en China hay una creencia de que tienes buena suerte, ¿no? Cuando tienes uno de ellos. El billetes, todos tienen el rostro de Mao Zedong, que fue el primer presidente de la República Popular China. Hay de versión de un yuan, que es verde. El mismo, la misma imagen, pero de color morado, es de 5 yuanes. El mismo es en azul, es de 10 yuanes. El mismo, pero en cafecito, es 20 yuanes. El mismo, pero en verde, es de 50 yuanes. Y el más grande es de 100 yuanes. La tasa, el tipo de cambio, más o menos, está como un peso, un yuan, perdón, y es más o menos 5 o 6 pesos. Así andaba, más o menos. El tipo de cambio es un tipo de cambio que está, no flota libremente, es fijo. El gobierno lo modifica de acuerdo a las necesidades. Y estas son las monedas. Aquí de este lado tenemos menos de centavos. Estos serían centavos. Y monedas de unidades, así como tenemos nosotros de un peso, de 5 pesos, de 10 pesos. Creo que hay de 20 pesos también. En China solamente hay un yuan. Entonces, no hay más denominaciones, solamente de un yuan. Tenemos los bancos más importantes, también que los he mencionado, creo que en otros truques. Los cuatro bancos más importantes son el Banco de China, el Banco de la Construcción de China, Banco Industrial y Comercial de China y Banco Agrícola de China. En esos cuatro, esos cuatro se encuentran en toda China, en todas las provincias. Y ustedes como extranjeros pueden sacar una cuenta si tienen una visa de residente, sea temporal o sea permanente y con su pasaporte. Entonces es lo que te piden para sacar una cuenta de ahorro. De crédito es muy poco probable que te la den, pero de ahorro sí la puedes ahí obtener. Cada banco está especializado. Si ustedes llegan a China, el único banco en el que van a poder cambiar dinero es en el Banco de China, el primero. Así que grábense ese logo porque ahí solamente se puede cambiar dinero. Así que si se te olvidó cambiar dinero, en China no aceptan dólares en ningún lado. Y si en tu tarjeta no pasa, problema, ¿verdad? Porque no te van a recibir ningún tipo de divisas, solamente yuanos. Así que siempre hay que tener cambio. Si no los cambiaste en el aeropuerto, no te preocupes porque saliendo del aeropuerto los puedes cambiar los dólares solo en el Banco de China. Es un trámite un poco engorroso. Tienes que hacer cola y tienes que llenar un formato donde te van a pedir muchísima información, como de qué país eres, dirección, etcétera, etcétera. Y te van a pedir pasaporte. Así que hay que llevar pasaporte para cambiar el dinero. No se les olvide, pues si no, no les van a cambiar. Haces cola y no te van a cambiar el dinero. Entonces ahí solamente vas a poder cambiar dólares o euros también, como las monedas más importantes. Y algo que les digo aquí ya entre nos, siempre afuera de los bancos de China hay mercado negro. Entonces vas a encontrar personas chinas y como ilegales con bolsas que te hablan inglés y que te dicen how much, how much, como que qué tanto quieres cambiar. El tipo de cambio generalmente es mejor con esas personas, pero son ilegales. Entonces a veces la policía llega y pues te puedes meter en problemas y si cambias dinero ahí, pero siempre los vas a encontrar afuera del banco de China porque cuando ven extranjeros acercándose al banco, asumen de que vienen a cambiar dólares. Entonces ellos traen su bolsa de yuanes con dólares y ahí te cambian el dinero. Pero recuerden, eso es ilegal. Existen y si te cacha la policía, creo que te meterías en problemas. Así que mejor cambiarlos en el banco, aunque te tarde un poco más de tiempo y te pidan más requisitos. El segundo banco es para cuestiones de infraestructura de China. El tercero es del comercio, como si las empresas piden ahí préstamos y el último, pues es obvio, es agrícola para cuestiones agrícolas. En los cuatro pueden sacar ustedes cuenta, aunque están enfocados para diferentes cosas. La realidad es de que pues no, no, no hacen ninguna diferencia en aceptar cuentas de extranjeros. En China, la institución líder en tarjetas de crédito, de débito, no es Mastercard ni tampoco es Visa, es UnionPay o Inlien, que son muy populares. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad aquí en México de ver. En Estados Unidos también he visto, he entrado a veces a McDonald's y veo que ahí está el logo de UnionPay. Esa es una empresa china y hace poco, bueno, cuando estuve en China la primera vez, en China era súper famoso, por todos lados UnionPay. Pero en Occidente era muy poco usual. Y ahora ya en 2022 veo que es muy común, en México también van a ver ustedes en algunos lugares que aceptan UnionPay y cada vez más, ¿verdad? Porque el turismo chino, la inversión china crece y sus tarjetas no son Mastercard ni tampoco son Visa, son UnionPay. Entonces, los países tienen que verse forzados a aceptar esto. ¿Qué tanto ha crecido UnionPay? Pues aquí les pongo una gráfica. En 2020, que fue esta estadística por el Nielsen Report, el 40% utilizaba Visa. Pero ya el 32%, fíjense, usa UnionPay o es el mercado. En tercer lugar viene Mastercard, que es, pues ustedes saben, muy importante. Bueno, los chinos solitos son UnionPay, superaron ya Mastercard y parece que van a superar incluso a Visa, ¿verdad? En algún momento, el crecimiento de UnionPay es el que ustedes aquí ven, creo que es el más claro, ¿verdad? El aumento de 131 billones a 151 billones, ¿no? Entonces, sí ha aumentado en solo un año. Ahorita, pues por la pandemia, creo que las estadísticas se han detenido, pero ya que pase y que retomen estas estadísticas, lo más probable es que esté muy cercano ya a Visa para este 2022. Pero en China ya no se limitan solamente a las tarjetas de débito y de crédito, a pesar de que, fíjense, solos ellos ya casi superan a Visa. La realidad es que en China casi todo se hace por medio de pagos QR y las dos plataformas más importantes que ustedes tienen que conocerlas, porque el comprar, el tener clientes chinos, ellos te van a pagar, te van a hacer transacciones, te van a enviar dinero por medio de Alipay y de WeChat Pay. Son dos plataformas las más importantes para hacer pagos en China. Para cualquier cosa, una botella de agua, saca tu celular y pones tu código y listo, se pagó. Aquí está el uso de los pagos en QR desde el 2015 hasta el 2021. Fíjense cómo ha aumentado 35 por ciento en 2015 a pasar a casi el 80 por ciento de los pagos que se hacen por medio del QR y el resto con tarjetas. Yo quiero asumir. Así que 2021 ya estaban muy fuertes, sobre todo creo que la pandemia también apoyó este crecimiento porque era, era menos, era menos riesgoso que el efectivo. Así que el código QR no tenías que tener contacto, solo sacabas tu celular, lo, lo pasabas por un escáner y listo. Ya se hizo el pago. Y pues eso es básicamente todo de estos puntos finos que les comentaba que espero se les haya abierto un poco o se les haya hecho más claro, ¿verdad? El que esperar de China, que es un régimen distinto al mexicano, es un régimen tan grande que tienen su propio sistema. No es lo mismo ir, por ejemplo, a Estados Unidos, a cualquier país de Europa, a Argentina, Brasil, que ustedes saben que Mastercard y Visa, pues es aceptado en todos lados, ¿verdad? Pero en China ustedes se van a topar con un país tan grande y tan poblado que tienen la capacidad de decir, ah, no me acepta o me pones requisitos con Visa y Mastercard. Pues ya no quiero Visa y Mastercard, yo hago mi propio sistema. Entonces, el comerciar con China, a pesar de que no es tan complicado como ustedes se imaginaron. Ya lo vimos en un truque anterior en donde le explicaba qué productos están demandando los chinos, cómo entrar al mercado chino. Pues sí, queda claro que es un sistema distinto, es un sistema que si quieres entrar con éxito hay que prepararse de muchos frentes, de muchísimos frentes. Hay que prepararse culturalmente, porque son muy distintos culturalmente a nosotros, puedes ofender o tú te puedes ofender por cosas que ellos hacen. Tributariamente es distinto, financieramente también es distinto, como lo vimos. Y pues eso, eso es básicamente todo, ¿no? Pues excelente plática, la verdad, muy interesante. Nos abre siempre un panorama porque realmente sabemos que es muy diferente trabajar y hacer negocios con China. Así que muchísimas gracias siempre por tu tiempo, doctor. Y bueno, pues de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y hagamos un truque, queremos otorgarle este presente reconocimiento. En el que menciona, hagamos TLC Magazine México y hagamos un truque, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Alfredo Ávila López por hacer un truque en la plática habitual con el tema Puntos Finos en el Entorno de Negocios de China, el día 27 de abril del 2022, firmada por el doctor Octavio de la Torre y su servidora. Muchísimas gracias, doctor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!